Cada vez me queda más claro que la tecnología no se crea ni se destruye, solo se actualiza. Vamos y venimos por diferentes dispositivos, plataformas y códigos, pero al final la base del lenguaje, el escrito, audiovisual o visual seguirán siendo los mismos. Y es que no quería terminar el mes sin hablarles de un interesante invento. Una tecnología que revolucionó al mundo durante dos décadas. Le dio a los usuarios la posibilidad de poder llevar su música a todas partes y poder escucharla al volumen que quisieran sin molestar a los demás. Como una actualización del radio portátil y la grabadora del reportero Pressman, Sony, bajo la idea de su presidente Masaro Ibuka, lanzó el 1 de julio de 1979 el primer Walkman. Un éxito que catapultó las ventas y el prestigio de la compañía y que por 33 mil yenes, algo así como 150 dólares, le dio al mundo el gadget del momento. Y no solo eso, logró que la palabra Walkman se usara para definir todo tipo de reproductores de cassette sin importar la marca o nombre del modelo. De hecho, el pequeño Larousse la incluyó en 1981 con la definición de estéreo con audífonos, algo que también replicó el diccionario de inglés Oxford cinco años después. El éxito y la aceptación fue tal que incluso con la salida del Discman aún se seguían vendiendo unidades de cassette. Y como las buenas modas nunca mueren, hace un par de semanas la compañía hongkonesa NIMP la relanzó al mítico Walkman en una versión llamada It's OK, un dispositivo que además incluye Bluetooth y grabadora de voz. Estará disponible para diciembre en tres colores a un precio más o menos de 70 dólares. Pero bueno, y es que, de verdad, estos aparatos son una maravilla, Paco. Mira nada más lo que tenemos aquí. Estos eran los antiguos Walkman. Aquí tenemos uno de los originales. Naranja mecánica, el soundtrack original. Sí, este fue el más... Hace... ¿qué te gusta? ¿Cinco años? No, diez años. Que no tengo un cassette en la mano. Bueno, ya te... Vean esto. Hay una compañía que se negó a cerrar y siguió haciendo cassettes. Ahora es multimillonaria porque resulta que es la única en el mundo. Entonces hay algunos melómanos que le piden cassettes y bueno, ya se hizo millonario. Niños que están en su casa. Esto es un cassette. Exactamente. Y bueno, este aparato raro... Aquí se introducía... Ah, no. Sí. Es que, bueno... Aquí se introducía un cassette. Exactamente. Así. Al revés. Ok. Ya está, se me olvidó. Mira, estos eran de los primeros porque traían la opción de reproducir el cassette, traían el radio y además grabadora. Porque esto, bueno, venía desde las grabadoras de reportero. Estos, obviamente, pues les ponías las pilas. Si eras de los más pudientes, tenías el autorreversible, que ya no tenías que... Porque déjenme decirles, niños, aquí en la cámara, que metías el cassette, lo reproducías y cuando se acababa ese lado, nada de que este... Bueno, es más, había dos lados. Imagínense de dónde estamos hablando. Lo sacabas, lo volteabas y lo reproducías. Lo escuchabas del otro lado. Yo creo que algún niño que está viendo ahorita la televisión va a decir, mamá, mamá, en cadena 3, digo, en imagen de televisión, están pasando... Es que te fuiste, te fuiste. Sí, me fui muy atrás. Están pasando pornografía. No, niño, es un cassette. Y además, había los más modernos que ya tenían la opción de autorreversible y estos ya no tenías que regresarlos. Era toda una maestría tratar de calcular las canciones. Más o menos a cada cassette le cabía en un promedio como de 6, 5 canciones por lado. Y después llegaron estos, que estos eran los más modernos. Contra el agua, ¿no? Exactamente. Vean, niños. Su sistema posicionador. Esto no ha podido replicarlo Apple. Exactamente. O sea... Lo abrías, tenía... El sistema de agua consistía en ese hilecito, nada más. Y esto le hace presión para que no se metiera el agua. Pero déjame decirte que hay una increíble falla. Que todo era perfecto, porque Sony también sacó el agua. Los empaques eran impresionantes, los cerrabas. Pero claro, estaba protegido el jack del audífono, ¿no? Pues por estas cosas que por ahí se les metía todo el agua, entonces ya terminaba siendo inservible. Tenía el aparato este para que lo pusieras en el cinturón. Y además, no solo eso, ahora vamos a hablar de los cassettes. El cassette, bueno, había de 60... No, de 30, de 60, de 90 y de 120. Las emulsiones había de croma, que eran los modernos. Y miren, si podemos ver estos agujeritos, ¿ustedes saben para qué eran estos agujeritos? Estos agujeritos eran para que el cassette no se borrara. Porque podías grabar encima del cassette. Exactamente. Si le pones unas cintitas, le pones un poquito de diurex. Paco está siendo muy moderno y muy pudiente. De verdad, lo que nosotros hacíamos era arrancabas un pedacito del baño de papel, le ponías unos pedacitos y con ese quedaba satisfecho. Y además, solo Paco, Jerry y yo seguramente conocemos cuál es la relación que hay entre esta pluma y este cassette. Están a punto de ver un experimento que ni Racheta hizo en el mismo momento. Ojo, debe de ser la pluma que no sabe fallar. ¿Por qué? Porque si es otra pluma, no funciona. Ah, no, porque esta tiene la forma necesaria. Exactamente, la forma necesaria para que tú lo introduzcas en el aparato posicionador y le empieces a regresar o adelantar. Es más, le puedes hacer así y es más rápido. Nada más que de repente en las fiestas salían volando. Y bueno, esto sí se caía, no les pasaba nada. Porque en lo que estabas escuchando, tu canción favorita en el otro, traías una mochilita con todos tus cassettes. De hecho, estas eran las cajas, cada quien tenía unas cajas. Y después vinieron te cuáles son las más modernas que eran delgaditas, que eran casi del tamaño del cassette. Entonces, no. Podías tener. Y bueno, te ponías a darle vueltas para regresarlo, cambiarle de canción. Y era típico que grababas la canción de la niña que te gustaba. ¿Toda la canción? Ah, sí, eso era una cosa bien romántica. Uno grababa un cassette para la niña que te gustaba y le ponías con amor y le ponías la de buena abuela y así. Y le dabas el cassette. Le dabas el cassette y si la querías tanto, le quitabas las patitas para que nunca lo fuera a borrar. Y lo que hacía ella precisamente era ponerle un poco de diurex para borrar las idioteses que tú le ponías. Porque a veces podías grabarle, mi amor, te dedico a estas canciones. Y además, estos cassettes, ya después cuando tenías una grabadora, un Walkman más moderno, le ponías el radio y estabas cachando tus canciones. Porque déjenme decirle, niños, que ustedes se sienten muy ufanos de robarse las canciones de internet. En nuestra época, cuando tú querías robarte una canción, tenías que ir a la tienda a robarte el disco. No era como ahora que la bajabas de internet. Es correcto. Por lo tanto, tenías que buscar las estaciones que te gustaban, grabar la canción y jurar que el locutor no hablara porque no te echaba a perder la canción. Es correcto. Todas las canciones que tenemos, pero una maravilla estas cosas. Así es. Bueno, nos acaba de regresar algunos años, Quique Villanueva. Y ya van a regresar, así es que, espérate. Gracias, Quique. A ti, Paco. Imagen Noticias con Paco Sea. Lunes a viernes, 5.50 AM. Participa en Imagen Televisión.